Muy buenas a todos, en este vídeo os doy una serie de consejos para derrotar al boss gigantópodo, nivel difícil. Como veis al principio del vídeo os muestro las materias que he llevado al combate, aunque realmente es tan sencillo que no vamos a utilizarlas todas ni de lejos. También os mostraré el equipamiento después de que haya hecho el pase por todas las materias, pero ya podéis ver que tampoco tengo las materias a tope, no las tengo al máximo nivel. El nivel difícil, si se os está atragantando un poco, pues lo suyo es que farméis un poco de experiencia, de puntos de pH y la subáis a máximo nivel. Pero bueno, a mí por lo menos no me ha hecho falta. Mientras os muestro las materias y el equipamiento os voy contando, como consejos previos al combate, los suyo es que lleguéis con nivel 50. Ya subí un vídeo al canal explicando una manera más o menos rápida de farmear experiencia y poder llegar a ese nivel sin mucha complicación o mucho tardarles una hora. Tenéis el vídeo en el canal, cualquier duda lo podéis ver ahí. Por otro lado, también tened en vuestro poder todos los manuales de combate posibles a esta altura del juego. Los podéis obtener de dos formas. Por una parte, derrotando a todos los jugadores de For Condor en nivel difícil, eso sí. Y luego, a medida que vayamos avanzando en los dos capítulos del DLC, también iremos obteniendo, a medida que vayamos derrotando enemigos, los manuales de combate siempre en nivel difícil. Tengo una guía en el canal sobre cómo derrotar muy fácil a todos los oponentes de For Condor, por si tenéis algún problema. No dejéis de verla. Aquí, al combate, os aconsejaría que llegarais prácticamente con casi todo el PM a tope, ya que en modo difícil prácticamente nunca lo podéis recuperar. A no ser que lo consigáis rompiendo cajas, o sea que yo de vosotros lo reservaría para el boss. Y ahora lo que voy a hacer es comentar en directo, en tiempo real, mejor dicho, cómo lo he hecho en el combate. Ya veis que tenemos a los dos, a Yuffie y a Sonon. Con Sonon al principio, Sonon lo utilizaré para curar, ¿vale? Básicamente, ya habéis visto que he dudado en poner la barrera, pero gasta muchos puntos, mucho PM. Por lo tanto, me dedico a curar con Sonon. Y con Yuffie lo que hago es ponerle prisa a los dos jugadores. Entonces, ya está. Son los únicos hechizos que voy a utilizar. Y luego, con Yuffie también lo que voy a hacer, para evitar ya gastar PM del todo, es que tengo la habilidad de oración. Con esa habilidad curamos a ambos personajes. No es tan efectiva, es esta la que vais a ver, no es tan efectiva como el hechizo de cura. Pero curamos a los dos personajes sin gastar, eso es muy importante, puntos de magia. Entonces, yo creo que es básico, porque no va a hacer este enemigo un ataque tan fuerte como para que suframos, ¿no? Hay un momento del combate que sí que veréis que sufro, que tengo problemas. Pero bueno, es más por yo ser manco, por problema mío, que realmente por dificultad del combate. Hay otra gente que aconseja atacar a la cola, pero si atacáis a cola sí que no recibís tanto daño. En comparación, si atacáis a la cabeza, que es como un ataque más frontal y también recibís más daño. Pero atacando la cola directamente, tardaréis mucho en quitarle vida. Por lo tanto, yo creo que si venís lo suficientemente preparados, lo suyo es atacar todo el rato a la cabeza. Y enseguida, ya veis que le he quitado un tercio de vida en un momento. Ya estáis viendo que yo me he ido curando mientras tanto con Yuffie. Es lo ideal, no estoy gastando puntos de magia en ningún momento. Me lo reservo para final por si acaso, aunque no me han hecho falta tampoco. Y luego veis que el resto del combate es lo mismo todo el rato. Cuando me quitan vida, cuando tengo las dos barras con Yuffie, hago oración para recuperar vida. Y si no, pues ataco todo el rato. También procuro ir lanzando habilidades de Sonon y ya está. Así seguimos. Como por ejemplo aquí, ¿no? El salto espiral. Cuando lance a los drones el enemigo, intentad quitarlos de encima lo más rápido posible. Porque si no, serán bastante molestos. Pero bueno, ya veis que tampoco hay ningún tipo de complicación. De momento el combate no se ha complicado en ningún momento. Sí que ya llegará un momento, os adelanto, que sí que se va a complicar por un instante. Pero bueno, tampoco es muy largo en el caso de que cometeréis cualquier error y tuvierais que volverlo a reiniciar. Pero bueno, ya veis que ya hubo cuatro minutos de combate. O sea que nada, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, ya estáis viendo que es muy fácil. Vamos avanzando en las fases. Ya veis que voy controlando más o menos la vida con oración. O sea que no hay ningún tipo de problema. Y aquí es cuando se complica, ¿no? Me da un golpe cuando baja el gigantópodo y me deja 930. Me podría haber curado con Sonon, que ahora lo voy a hacer. Lo voy a cura más. Y si no me equivoco, antes de que me cure, le dan un golpe a él y a tomar por culo. Muero yo, Sonon no me ha curado. Lo que pasa es que como tiene la habilidad de que cuando yo muero me pasa toda la vida a mí y él se muere. Pues bueno, aquí simplemente lo que he hecho es seguir atacando, resucitarlo con Lázaro y ya está. Más o menos controlado, ¿no? Aquí seguí atacando luego para llenar las dos barras de BTC y poder hacer uso de oración. Así nos curamos otra vez porque si no, ha estado a punto de morir otra vez Sonon. Aquí veréis. Ahora ya hago oración. Y mientras tanto, muy importante, invocaciones. Cuando... Si no hubiese complicado tanto el combate en este momento, ya hubiese invocado a Ramu. Es importante tenerlo. Lo vais a conseguir en el simulador de combate en el capítulo 1 con Charley. Aquí antes de lanzar la invocación vuelvo a lanzar Brisa para tener todo aún más controlado. Ya veis que ha sido un imprevisto, pero vuelve a estar el combate bien encaminado. Y nada, aquí el gigantópodo también está medio groggy. Entonces aprovechamos para atacar a la cabeza antes de invocar y ahora ya invocamos a Ramu. Muy importante también con esta invocación es usar la habilidad que requiere utilizar las dos barras de BTC. Hace muchísimo daño y con esto ya, con lo que dura la invocación, tendremos el combate de Cid. Primero todo aquí me aseguro la curación a Yuffie. Y luego a continuación, ya veis, habilidad de invocación y el ojo de la tempestad. Ya veréis, la lanzamos a la cola, ahí, perdón, a la cabeza, perdón. Y ya veréis todo el daño que va haciéndole. Bueno, aquí ya entra el enemigo en la última fase. Y ya veis que la invocación dura mucho. Simplemente tenemos que asegurarnos. En esta última fase, como estaremos utilizando las barras de BTC con Yuffie, jugamos con Sonon. Y simplemente es eso, asegurarnos que los dos personajes tengan vida suficiente y con Yuffie ir lanzando la habilidad de invocación del Amur. Aquí ya veis que me vuelvo a curar. Muy controlado el combate. Volvemos a utilizar ojo de la tempestad. Hay muchos drones, pero ya casi que pase. Porque teniendo la invocación y el combate tan controlado, ya me centré más en derrotar. Aunque aquí sí que me voy a por un drone. Pero ya veréis que el boss, que ahora no vemos la barra de vida, pero el boss ya está en las últimas. De hecho ya veis que queda menos un minuto de combate. Aquí ya se me activó el límite. Lo que hice básicamente es activar el ojo de la tempestad hacia la cabeza. Ya veis lo que le queda. Ahora sí que se ve. Y luego me aseguré, por si acaso, curar a Yuffie. Porque ya veis que tuvo un último momento que sufrí, digamos. Porque encima fue a lanzar la curación y me la interrumpieron. Vuelvo a curar, ahora sí. Y una vez que esté curado, ya veis que tengo el límite preparado también. Y ya veis lo que le queda. Entonces, bueno. Es simplemente acabar de rematarlo. Yo creo que no hacía ni falta utilizar el límite. Pero bueno, lo acabamos de rematar de esta forma. Pues bueno chicos, ya veis que no hay ningún tipo de complicación para este boss. Espero que os haya servido este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.